¡Pueden haber más bellos que tú! ¡Pueden existir en este mundo pero eres la reina! Estás ahí con corona de cristal y tienen todas las perlas del mar Tal vez pero en mi corazón tú eres la reina Una reina sin tesoro ni tierra que me enseñó la manera de vivir nada más A estas horas de la vida lamento, adelgárselo a mi tiempo y cosas que no están Quiero que nunca olvides cuántas de hombres te quieren Y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve Y hoy te he ganado en casi todas, no dudes, seguirás en mí Trata de ser mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Y todavía no falta quien me la llame Que se atraviesa mi reina poqueta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Y repito, para el gran cultivo, los mareos Y todos los maglarios de color brillar Para mi querida bozona, nena Pueden haber más nobles que tú Habrá otra con más honor que tú Pueden existir en esta vida, pero eres la reina Tú no pides nada por tu amor Tú no quieres nada por tu amor Y aunque en tu castillo nada tengas Tú eres la reina, una reina sin tesoro Mi tierra, que me enseñó la manera De vivir nada más A tus horas de mi vida Lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están Grita tu voluntad contra la mía, señor Que donde vayas sigue siendo mi amor, mi felicidad Dejo a mis amigos estos besos buenos A los que saben cuánto digo tus besos, cuánto de verdad Tratarte mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la vida un instante no va Y todavía no falta quien me la llame Que se trae a mi reina, que se trae a mi reina La coqueta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Que me vieron con Gustavo Gutiérrez Que me vieron con San Diego pasar Que me vieron en San Juan con Dios Menes Y después cogimos pa' Carrizal Todo eso le dicen a mi reina Solamente para hacerla pelear Pero yo siempre llego al novalito Porque nunca le puedo fallar A mi reina A mi reina A mi reina